Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al análisis de mercado local y global con el cierre de la semana anterior. Y bueno, pues la semana en general fue una semana mixta para los mercados con información importante. En el caso de Estados Unidos, pues seguimos viendo varios discursos y varias presentaciones de funcionarios de la Fed que vuelven a poner en la mesa, que estarán muy comprometidos apoyando a la economía con todas las herramientas que la Fed pueda tener. Sin embargo, sí dejan claro que no estarían pensando en este momento llevar a tasas negativas, como ha sido obviamente el caso de Europa y Japón, que ya llevan prácticamente años con tasas negativas para apoyar a sus economías. Y el caso de Estados Unidos, pues pareciera que ese tipo de medidas las estará evitando. Tuvimos también los datos de solicitudes de desempleo, solicitudes iniciales de desempleo. Como cada semana, pues desde hace prácticamente más de dos meses, está saliendo con números sumamente altos. Esta semana el número de nuevas solicitudes de desempleo fue de 2.4 millones de personas, con lo cual, pues desde que inició la pandemia, llevamos ya más de 38 millones de solicitudes de desempleo, pues claramente por el tema de la pandemia. También en Estados Unidos, pues mucho debate ya sobre el tema del tercer trimestre del año, que cómo vendrá en temas de crecimiento. Hay mucha expectativa de que puede venir un repunte bastante fuerte después de que este segundo trimestre, pues claramente se ve perdido en temas económicos, con una expectativa probablemente de contracción en términos anuales cercana al menos 40%. Y en ese sentido, bueno, pues se espera que obviamente la expansión en el tercer trimestre, pues sí pueda ser alrededor de un 20% en términos anualizados, con lo cual obviamente de cualquier forma el año tendría un crecimiento negativo en cuanto a temas económicos para Estados Unidos. Pero bueno, que el repunte empiece el tercer trimestre del año y que continúe hacia 2021, pues es la expectativa que todo el mundo quiere ver materializada. Y finalmente en temas de viajes y de aperturas, bueno, los viajes entre Estados Unidos y México, así como Estados Unidos y Canadá, aquellos que no sean esenciales van a continuar, pues, cancelados. La extensión de esta cancelación se hace ahora hasta el 22 de junio. Y bueno, pues con esto se adiciona también una cancelación de todos los viajes de y hacia Brasil. En cuanto a Estados Unidos quiere, pues, proteger la curva decreciente de contagios, que claramente en el caso de Brasil pareciera que se va a volver, pues, el nuevo centro de la pandemia, donde, pues, los contagios están creciendo de una forma sumamente importante. Acá en México también muchas noticias. Probablemente lo más controversial de la semana fue todo el tema del sector eléctrico y la cancelación de todo aquel proyecto de energías renovables o energías limpias para la generación de electricidad. En este sentido, pues, claramente lo que hay detrás es tratar de colocar de alguna forma la producción de petróleos, particularmente de combustóleo, que genera Pemex, dado que, pues, la demanda internacional por productos de Pemex, pues, está muy caída. Y en ese sentido, pues, esta es una medida con la cual están buscando que, de nuevo, se coloque algo de esta producción de Pemex, a costa, obviamente, de quitar o eliminar algunas alternativas de energía más limpias y más baratas. De ahí que, bueno, seguramente vamos a estar viendo a muchas compañías entrando a juicio para que pueda echarse para atrás esta resolución. Sobre todo, claramente, aquellas compañías que han hecho inversiones importantes en estos rubros en los últimos años. Tuvimos también datos de ventas minoristas que resultaron un poco abajo de lo estimado, menos 1.3% en términos anuales en el mes de marzo, con la excepción, claramente, de supermercados, particularmente en los rubros de alimentos. Fuera de eso, todo lo que es otro tipo de ventas, pues, sí cayendo de forma importante. Y la inflación también dio una sorpresa, en este caso, a la alza. Salió el dato de la inflación de los primeros 15 días de mayo, que salió, pues, arriba de lo esperado. Con esto, la inflación anual sube a 2.83 contra el 2.51 que traíamos o que esperábamos estar viendo con esta lectura. Mucho de esto, pues, se da principalmente por mayores precios en alimentos, pero también por mayores precios en algunas gasolinas, dado que, pues, el precio del petróleo ha empezado a repuntar de forma muy importante a partir de que ya están en vigor los recortes de producción que la OPEC y otros países acordaron hace un mes. Y, bueno, finalmente también, pues, todo el mundo es muy expectante en el tema de reaperturas, particularmente en la industria automotriz, que debería reabrir el 1 de junio. Obviamente, siempre que se cumplan los protocolos de seguridad. En otras noticias internacionales, bueno, el tema de COVID y los contagios, pues, ya superaron 5 millones de personas. Como lo comentamos, América Latina está pasando ahora a ser el epicentro de la pandemia, particularmente con el caso de Brasil. Pero si aunamos a Brasil, el resto de los países, pues, ya está sobrepasando a Estados Unidos y a Europa como el nuevo centro de la enfermedad. Como comenté, Brasil particularmente, con muchos contagios, una curva que no está lejos de aplanarse y con más de 800 muertes por día en las últimas semanas, pues, ya supera a Alemania, Francia y a Reino Unido para convertirse ya en el país, en el tercer país con el brote más grande. Y, de hecho, ya prácticamente superando también a Rusia, que fue otro país que en las últimas semanas ha tenido un repunte muy, muy importante. En Europa tuvimos también datos de inflación que también salen bastante débiles, así como ha salido el caso en Estados Unidos y en otras regiones. Se da una inflación del 0.3%, que es la más baja en los últimos cuatro años. Y, bueno, finalmente el tema, regresando al tema de Brasil, donde además hay bastante discusión y bastante controversia en el tema político. Ya el segundo ministro de Salud renuncia, obviamente, ante un presidente que está empujando mucho para que el tema de reaperturas se lleve a cabo. No obstante, de nuevo, que no está habiendo una disminución en los contagios. Y, bueno, esto ha hecho que, como comentamos, Brasil se vuelva ahora ya un foco muy importante para el tema de la pandemia. Y con el subsecuente cancelación de vuelos, como comentamos, de Estados Unidos a Brasil y de Brasil hacia Estados Unidos. Esto ha anunciado el día domingo. En cuanto a los mercados, pues, fueron, general, una semana positiva, sobre todo a inicios de semana, cuando hubo varias noticias por parte de algunos laboratorios farmacológicos en el tema de desarrollo de vacunas o de antivirales contra el COVID-19, particularmente una empresa americana, moderna, dando algunas noticias de avances, pero también algunas otras compañías europeas y chinas teniendo también avances. Y eso ha hecho que el mercado, pues, empiece a tomar nuevamente una actitud más positiva. También hemos tenido buenos datos de ventas, en ventas mismas tiendas en Estados Unidos, con Walmart y también con algunas tiendas dedicadas al tema online, donde las ventas empiezan a crecer ligeramente a partir de las reaperturas que se están haciendo en varios lugares del país. Con eso, el S&P 500 sube 3.2% en la semana. Y, bueno, de nuevo, con una expectativa de que estas noticias, pues, puedan dar un poco más de aliento al mercado. Lo cierto es que también a final de la semana hubo un poco más de nerviosismo, sobre todo por el tema de la relación China-Estados Unidos, que esa, pues, sigue escalando con noticias cada vez más negativas. Y en ese sentido, pues, es un contrapeso a esta expectativa favorable que está saliendo a partir de los temas de resultados farmacológicos. En el caso de México, pues, el IPC no siguió esta tendencia positiva que vimos en otros mercados. Prácticamente el IPC cerró sin cambios en la semana. Acá, pues, bueno, claramente pesó mucho el tema de la decisión energética que ya comentamos. Si bien algunas empresas que están fuera de este tema, como pudieron ser Alfa, Peñoles, Televisa, pues, mostraron algo de avance en la semana, pues, sí hubo algunas acciones, particularmente la acción que más exposición tiene a este tema de energías renovables, que es Yenova, pues, tuvo una caída importante, llegando casi a menos 25% en cuestión de unos días, para después cerrar la semana un poquito más arriba de eso, pero de todos modos con pérdidas importantes. Si bien, de nuevo, en este sector no hay muchas empresas que coticen en la bolsa mexicana, la mayor parte de las empresas afectadas por esta decisión son europeas y canadienses, y en ese sentido, bueno, pues, esperaríamos también que el tema, inclusive, pueda escalar a un conflicto o a alguna controversia política. Y, bueno, vamos a estar, pues, muy atentos también a ese tema. Con eso, el rendimiento acumulado del año del IPC es de menos 17.81%. Europa también cerrando bastante fuerte, casi 5% de rendimiento, de nuevo, por toda la expectativa positiva de avances médicos, y también porque allá las reaperturas cada vez son más claras, por lo menos hay reglas cada vez más claras, y en ese sentido, pues, también un ambiente bastante positivo para los mercados. Y, finalmente, en Asia, pues, ahí sí un poco de retroceso, de nuevo, principalmente por todos los temas de conflicto entre China y Estados Unidos, que siguen escalando, tanto en el tema, pues, económico, como en el tema de las acusaciones que Estados Unidos está haciendo de que China no hizo lo suficiente para prevenir o para limitar el tema de contagios a nivel mundial. Y, en ese sentido, también se adiciona las protestas que están retomándose en Hong Kong, protestas a partir de, pues, injerencia que Beijing está haciendo para que se pasen leyes que, a final de cuentas, harían mucho menos independiente a este territorio. Y, obviamente, los habitantes, pues, están muy en contra de estas, pues, injerencias de Beijing en temas internos de Hong Kong. Y eso, bueno, también ha puesto un poco nerviosos a los mercados. Recordemos que el año pasado este tipo de protestas, pues, se escalaron de una forma bastante complicada. Y, bueno, acá, después de todo el tema de la pandemia, pareciera que se están empezando a retomar. Otra sorpresa importante esta semana fue el peso, que tuvo una fortaleza bastante importante. No solamente fue el peso, sino en general casi todas las monedas emergentes tuvieron una semana de bastante fortaleza contra el dólar. En especial el peso y algunos otros países productores de petróleo, pues, están respaldando esta fortaleza con este precio del petróleo que se ha fortalecido de una forma muy importante. Ya el precio del petróleo está cercano a 32 dólares por barril. En el caso del WTI, cosa que hasta hace unas tres semanas estábamos en aproximadamente 18 o 15 dólares por barril. Entonces, la recuperación es bastante importante. Y eso es, en parte, lo que hace que el peso, pues, de hecho, se apriese más allá de los 23 pesos por dólar, que era ahí como un piso que habíamos visto en las últimas semanas. Y terminamos la semana en 22,79 centavos. En cuanto a mercado de deuda, pues, la parte de corto plazo no sufrió mucho cambio. De hecho, la subasta de CETES de 28 días quedó en el mismo nivel que salió la semana anterior, donde sí vimos algo de movimiento a la alza. Fue en la parte más de mediano, de largo plazo, donde la curva se desplazó hacia arriba aproximadamente unos 15 puntos base en promedio, sobre todo más la parte de tres años, que llegó a subirse casi 20 puntos base. Esto principalmente fue el resultado de ese dato de inflación más alto del que se esperaba. Y, obviamente, esto pone algo de presión a las tasas, en el sentido de que para Banco de México, pues, podría representar este tema de la inflación una pequeña piedra, digamos, en su expectativa o en su senda de baja de tasas. Y, en ese sentido, bueno, el mercado lo tomó con cautela, subiendo estos puntos base la curva. Interesante comentar también que, al mismo tiempo, los instrumentos utilizados, los que están referenciados a la inflación, esos sí tuvieron un muy buen rendimiento en la semana, pues, de nuevo, también con inversionistas empezando a armar posiciones en este tipo de instrumentos, ante una inflación que podría empezar poco a poco a ir nuevamente hacia arriba. Y, en temas económicos que vamos a tener esta semana, pues, en general, lo más relevante creo que puede ser el día 27 de mayo, con el reporte de Banco de México precisamente sobre este tema de inflación. Y, bueno, pues, adicionalmente a eso vamos a tener el dato del PIB del primer trimestre y el dato final, que no debería de cambiar mucho con respecto a lo que fue el dato preliminar. En Estados Unidos, pues, bueno, una semana relativamente corta, con un lunes feriado, pero donde lo más importante probablemente vuelva a ser el día 28 las solicitudes semanales de desempleo, que deberíamos ver que poco a poco fueran bajando. Ciertamente salgan todavía números muy importantes los que salgan en este tipo de solicitudes, pero esperemos que vayan ya con números a la baja, como lo vimos ya esta semana. Y, bueno, fuera de eso también algunos otros datos de confianza, que saldrán más hacia el día 29 de mayo. Por el momento es todo. Estaremos muy atentos a estos temas y otros que puedan salir durante la semana. Y no olviden estar revisando nuestras redes sociales. Hasta pronto.